qué tal amigos cómo están yo espero que estén bastante bien yo soy teo y esta vez nos encontramos en un lugar bastante bonito acá en el restaurante diverso que se encuentra sobre la ruta panorámica en el kilómetro 36 y que como podemos ver tiene una vista bastante bastante genial que tenemos acá atrás de nosotros en estos momentos pues ya vamos a conocer un poco más de este lugar ya que la verdad es que lo va a impresionar bastante y bueno algo también acá que si usted viene y quiere madrugar al siguiente día porque también hacen tours al lago como nos estaban comentando por acá pues usted también tiene la opción de quedarse por acá acá les voy a enseñar un poco las cabañas que tenemos acá bien nada más está nos estaban comentando que es la que la que puede ser individual o para parejas como pueden ver pues tiene su camita por acá que pues usted puede usted puede venir usted se viene a quedar acá y pues duerme usted ya sea si viene solo o si viene con su pareja acá la la pone a la parte de usted y también pues por supuesto esta cabaña tiene su baño por supuesto para que usted tome su ducha o para que usted haga sus necesidades también este baño esta es como les comentaba es la básica es individual o para parejas pero también en este lugar también está la habitación ya familiar en la que usted puede venir como puede ver esta tiene tres camas ya un poquito más grandecita y por supuesto que también no puede faltar su baño también como en la anterior que tiene pues la ducha para que usted se bañe al siguiente día y esto pues es algo más un agregado que tiene este lugar ya que como les decía si usted viene ya tarde le agarra la noche por acá pues no se preocupe se puede quedar acá sale al siguiente día o madruga y hace el tour hacia el lago y por supuesto que la vista al lago en cada una de estas habitaciones no puede faltar miren nada más que preciosura que hermosura del agua la que tenemos por acá este es el lago de ilopango lo que estamos viendo acá enfrente de nosotros la verdad una preciosura y un tesoro de el salvador y mire usted lo que nos han traído por acá esta deliciosa tilapia con su arrocito este nos estaban comentando que es el platillo típico de por acá y por supuesto que nosotros no podíamos quedarnos sin probarlo ya que pues la tilapia se ve bastante deliciosa miren cómo se ve esto está bastante delicioso y por supuesto pues con sus tortillitas y su lignada para que empecemos a degustar bueno vamos a ver su limón citó porque por supuesto pues a mí me gusta así y pues vamos a probar esta deliciosa tilapia que deliciosa de verdad si usted viene acá y no come tilapia pues se lo va a perder porque está bastante deliciosa el sabor me se la recomiendo de verdad de verdad es está bastante bastante deliciosa y amigos otra cosa acá es este mirador que está bastante genial miren nada más que bonito este es el mirador que tienen acá de cristal y pues a las personas que les da un poco de miedo la las alturas pues tal vez se le complica un poco venir hasta acá porque pues estamos bastante alto pero la verdad es que esta vista lo vale está bastante hermoso este lugar sin duda alguna restaurante diverso nos ha sorprendido y por si esto fuera poco pues acá en el restaurante diverso hasta los baños nos sorprenden porque pues miren esto esta vista usted viene acá este es el baño como puede ser que tenemos el baño obviamente pero miren ustedes tienen una vista bastante espectacular entonces ustedes vienen se sientan acá están haciendo sus asuntos por acá y están disfrutando de esta vista del lado más inspiración pues yo creo que no se puede así que si con esto usted no puede hacer pues ya ni con nada porque esta vista lo tiene que inspirar y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ya conocimos el restaurante diverso como dice por acá la verdad que nos ha sorprendido bastante porque es un lugar bastante bonito y la verdad que tiene para que usted se pueda quedar para que usted pues se dé gusto con la vista que tengo atrás de mí del lago y es un lugar que tiene platillos para que usted no se preocupe por nada así que yo me quedo acá recuerde yo soy teo y puede buscarme en redes sociales como teomauricio 99 para que estemos más conectados también así que nos vemos en un próximo vídeo amigos yo me quedo acá en el restaurante diverso y 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